Ya estamos trabajando en eso con el comandante de la policía, el coronel Atuesta, con la embajada de Rusia y con unos aliados, porque lo que vamos a buscar es no seguir comprando el mismo sistema de cámara, sino que se van a comprar 10 cámaras de identificación facial y 10 cámaras de identificación de placas, para que una vez esas cámaras puestas o instaladas en lugares estratégicos, como el puente internacional, como el terminal de transporte y lugares donde están determinados que son bastantes álgidos en temas de seguridad, se puede identificar de inmediato a persona que tenga delitos o que esté requerido por la justicia. Este tipo de cámaras nos va a permitir o le va a permitir a las autoridades mayor contundencia frente al tema y por parte de la administración municipal se han dispuesto más de mil millones de pesos para la compra de estas cámaras, la adecuación y el mantenimiento, porque tiene que ser un trabajo articulado entre policía, ejército y armada, porque es que las cámaras es lo que nos puede ayudar a identificar y ayudar a esclarecer cualquier delito en nuestra ciudad. ¿Cuál es el aporte de la embajada rusa en este proceso estratégico? Me reuní con el embajador de Rusia y ellos cuentan con unas cámaras de una tecnología bastante importante. Ellos tienen una reunión el 15 de marzo del próximo mes acá en nuestro municipio y ellos van a entregar unas cámaras de manera gratuita a nuestra administración, aparte de las cámaras de identificación facial que van a ser compradas por la administración municipal y que estamos haciendo gestión ante el Ministerio del Interior a través de los recursos del Consejón. ¿Eso quiere decir que para el segundo semestre de este año estará administratada? Si Dios no lo permite y si los procesos contractuales no lo permiten, porque hoy estamos tocando las puertas del gobierno nacional, porque como ustedes lo pueden ver, nuestro eje fundamental para que Arauca se desarrolle es la seguridad y para que haya seguridad tenemos que tener cámaras, pero también tenemos que tener vehículos, vehículos para el ejército nacional como motos y carros para que se puedan desplazar por el sector rural y combatir ese carneo o ese cachinapeo que tanto hay. ¿Y qué se va a hacer para controlar el ingreso de carne al casco urbano? Porque la gente, los ganaderos que nos dicen, roban el ganado, lo sacrifican y lo traen en canal hacia el consumo de arauca. Teniendo un puesto de control como el que se tiene en el sector de Mategallina, es donde se logró la captura de una persona con 521 kilos de carne. Por lo menos tuvo que sacrificar dos o tres vacas del sector rural, que esto fue de la vereda Feliciano y Bogotá porque provenía el vehículo de carga y ahorita les entregamos todo el material de esta captura. Si logramos que exista un puesto de control 24 horas en el ingreso a Arauca, un campesino no puede pasar más de 30, 40, 50 kilos desde su finca. Pero es que están traiendo toneladas de carne a nuestro municipio, producto del carneo del cachinapeo y afectando gravemente a los ciudadanos. Estamos con el Ejército Nacional montando una estrategia para poder poner unas antenas repetidoras en el Alto de la Virgen, acá en el Comando de la Policía y en el batallón que queda en la vereda Bogotá, para poderle entregar radios de comunicación de buena frecuencia a nuestros campesinos y ganaderos para empezar a combatir la delincuencia en el sector rural en el sentido del cachilapeo. Los campesinos, se hizo una reunión con el general africano y con las autoridades y están dispuestos a que articulemos para combatir esa delincuencia que tanto afecta hoy al campo araucano. ¿Y si tiene resultados alcaldes? Porque ya se había inventado el tema de esos radios en algún momento para que informara lo que estaba pasando. No tenían, al no tener las antenas repetidoras en el Alto de la Virgen, en este lugar y en el batallón de Bogotá, no se tiene frecuencia. Entonces, cuando no se tiene frecuencia esas antenas repetidoras, los radios solamente van a tener el alcance limitado de finca en finca. Esta estrategia de seguridad nos va a permitir no solamente que los ciudadanos desde una finca se comuniquen entre ellos, sino con las comunidades para cuando vean a altas horas de la noche un motocarga o un vehículo extraño rodeando sus fincas, ellos puedan alertar a las autoridades. Pero más que esto, también nos va a permitir como autoridades que el día que ocurra alguna situación de un accidente de tránsito o un accidente de un campesino en un caballo o con una guadaña, nosotros poder activar acá y poder enviar una ambulancia o cualquier situación que podamos atender con las comunidades. Si en Arauca existe comunicación, existe seguridad. Pero si no hay comunicación, es muy difícil que se pueda presentar esa seguridad que tanto queremos.